Varias ofertas gastronómicas se han dispuesto en Cienfuegos para el verano. Con el aseguramiento de productos altamente demandados por los vacacionistas, a la vez se garantizarán nuevas opciones en los centros recreativos del territorio. Tenemos un punto que va a vender pizza con variedades de jamón, queso, chorizo y jamonada. Tenemos otra área que va a vender de cafetería, que va a vender productos lasqueados, con refresco y productos listos para la venta. Tenemos el restaurante y estamos acondicionando un local para tener ofertas de grillado, como es la brocheta, lomo, tocineta, todo al carbón. Al restaurante que se ha fortalecido con insumos, televisor de pantalla plana, para que los niños en los que están almorzando puedan, siempre con música infantil, teniendo en cuenta el objeto social que brindamos, tengan ahí su diversión agregada al almuerzo. La alimenticia que es la que nos susten, los dulces, los bizcochos, los barquillos finos, no hay problema tampoco. El lácteo nos está mandando una cantidad determinada de helado que se queda para el otro día comenzar el servicio desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche que presta servicio a la unidad. Iniciativas que promueve la Dirección Municipal de Gastronomía con el propósito de que la familia Cienfueguera disfrute de la etapa estival, un periodo en el que incrementa la demanda porque vivimos a plenitud el verano. Mayelin del Sol, Noti Sur